La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Francisca Serrano, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para avanzar y conseguir la erradicación total de la violencia de género. Un objetivo que se debe lograr, en su opinión, apostando por fomentar la coeducación en el ámbito educativo y la formación especializada de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, ha señalado el incremento de hasta un 36% en el año 2016 de mujeres fallecidas a manos de sus parejas, a pesar de que habían interpuesto una denuncia contra sus maltratadores. Un motivo que, en su opinión, es más que suficiente para que las instituciones se planteen un aumento de efectivos que puedan garantizar la seguridad de las víctimas. Y en el 2016, este porcentaje supone el 36,4% de mujeres que hicieron caso a las administraciones públicas, que pusieron su denuncia, que tenían la orden de alejamiento y fueron asesinadas. Aquí, el Instituto Andaluz de la Mujer hace un llamamiento a la cooperación, a la coordinación. Es fundamental entre administraciones y, sobre todo, también hace un llamamiento al Ministerio de Interior. No se puede recortar ni un euro en la convocatoria de plazas de agentes de fuerzas de seguridad. No se puede recortar un euro en la formación de profesionales para atender a mujeres. Y, sobre todo, es imperdonable que un agresor esté en búsqueda y captura y lo tengamos conviviendo con nosotros de forma tan cercana. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se pondrá en marcha en los próximos meses distintos programas que incidirán en la formación en las aulas, en el ámbito sanitario y en otras iniciativas enfocadas en la igualdad de género.